Iniciamos con un par de líneas curvas formando el tallo y otras más hasta formar todas las ramas del árbol. Y sobre estas ramas vamos a hacer girar el lápiz en forma circular y de forma muy creativa y agradable y relajante. Vamos así formando lo que es el follaje. O sea, la representación de las hojas. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo, ya sea en forma circular u ovalada, con línea continua vamos formando algo semejante. A hojitas o a todo aquello que pueda verse en el suelo donde se encuentre un árbol. Luego repasamos con tinta las partes que queramos. En este caso vamos a repasar solo parte del tallo, de los tallos. Bueno, ahora podemos pintar y en estas áreas que se formaron con esta representación del follaje vamos a aplicar varios tonos de verdes. Todos los que queramos de oscuros a claros podría ser, o ustedes eligen la forma. Todos los tonos verdes que tengan. Y luego sobre estas áreas donde estamos aplicando tonos verdes aplicamos amarillo. Sobre toda el área en forma general, sobre todas las áreas donde aplicamos previamente colores verdes. Ahora vamos a pintar el tronco y podemos elegir un tono café o cualquier color que queramos. Es un dibujo relajante, creativo y muy apropiado para practicarlo entre padres y niños. Y así nos quedaría el arbolito. Quiero agradecerles por su amable atención y muy en especial por su interés en el arte de dibujar. Los invito a que compartan y a que se suscriban. Y los que quieran suscribirse, bienvenidos serán a este canal. Un gran abrazo de mi alma y hasta el próximo video. ¡Gracias!